Ajá, podría ser pizza para los niños y para los adultos. Mire hasta lo que tenemos ya listo para esta piscina. Chaleco salvavidas, traída directamente desde México. 110 kilogramos, dice que aguanta. Para chicos. Bueno, la primera vez, si ella me metía ahí, no hija. No sabe nadar, chico. No, chico, no sabe. Bueno, no sé la verdad. Ah, no, no sabe nadar. Pues sí, vaya. Entonces, para los adultos. ¿Para niños? Soda. Un pollito y sal. O sándwich. Puede ser sándwich de las de boda, de sándwich de panes. Ajá, sándwich. Para niños y adultos, un solo. Sí, la dos. Porque es refrigerio, no es almuerzo y nada. Para toditos o bien sándwich para todos. Ajá. Para sándwich. Porque tiene menos trabajo, o sea, tiene menos trabajo haciendo solo una cosa. Porque después de hacer dos, tiene más costa. Y la cosa es disfrutar más que todos. Ajá. Sí, pues las pizzas. 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 Se va a atender, ¿va? Se lo traen así rapidito, lo pagas, te lo dejan aquí al puesto y montas tu tienda. ¿Puede ser dos mensajes? Tengo que ser muy caro, la pizza de Little Pizza. No, 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 sándwichito, sándwichito fiestero para niños adultos. Es que es un refrigerio, no va a ser un almuerzo. Ajá, cabal. ¿Cómo no? ¿4 mil? ¿Qué lío? Por ahí. ¿Qué ha comprado? Depende cómo sea. ¿Ha comprado? O sea, depende de cómo tenga la cocina y todo. Depende cómo sea. Depende cómo sea por dentro y cómo esté la cocina preparada y todo. Bueno, entonces, lo vamos a planear bien y vamos a ver. Tener una fecha y vamos a hacer la invitación. Que quede bien bonito, bien hawaiano también. ¿Para qué mes sería? ¿Ah? Para este mes. Podría ser a finales ya de este mes. ¿Octubre? No, pero... No, este domingo no, todavía no, tenemos que sobrar lo que esté ya. Ya mañana, pues. Tenemos que conseguir los vasqueros. Ajá, ajá, entonces vamos a ver bien la fecha, pero sí, más o menos aproximadamente un mes. ¿Qué se nos va a organizarlo bien? Es de arreglar bien, eso, todo eso. Es de limpiar. Es de limpiar. El último sábado, el último sábado de la noche puede ser. Sí, podría ser. Con el indicaciones, salida, emergencia. ¿Quién cumpleaños es en agosto? Mi hija. Vaya, ahí ves si en tu celebración nos invitas a todos y aprovechamos allí un solo. Ajá. Invitas a la comida, invitas... Junto con Chuga lo pueden hacer los dos juntos. Ey, Chugar, tu 18, papá, tiene que ser lo grande. Mi amor, de la niña, de la niña, de la niña. ¿Quién más de agosto? Ellos pueden invitar. ¿Quién más de agosto? El chugar, ah, la niña. De agosto. 18 años. Vaya, no se va a poder decir que es un niño, ahora. ¿Qué es el niño, hombre? ¿Qué es el niño, hombre? ¿Qué es el niño, hombre? Que ya no se hable más, déjela a Jenny, ella va a pagar todos los chugares. ¡Vale, Jenny, paga! 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 ¡Ja, ha esperado la que eres! ¡Vale, Jenny, paga! ¡Vale, Jenny, paga! ¡Vale, Jenny, paga! ¡Vale, Jenny! ¡Vale, Jenny, paga! ¡Vale, Jenny! Pues si vaya. ¡Ya, ahí, pierde! ¡Ustedes dos piensenlo! Aquí puede ser. Pues si a los dos pueden poner de acuerdo y viene un chivo. ¡Jaja! ¡Ya, ya, 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 casi. ¡Jaja, que tanto esperaba, miren! ¡Jaja, a la jena! ¡Jaja, a la jena! ¡Ja, la jena! es cierto la boda yen jajaja solo que esta redondita botón le esta diciendo ya me debe uno y a donde y yo preguntando de quién era porque en él venía sentado todo el camino en la salida de la entrada pues para que vayan viendo vamos a empezar por aquí arriba primero hay jasol en andas pensando a acabar y de fíjense que me estaban comentando que supuestamente el que estaba en aquel con acaso no sé qué palo era que de ahí cayó eso quiere decir que el gordo baboso cuando la amarró alambre podrido quizá usó pero cómo va a votar algo que está ahí imagínense el carrito verde como 300 dólares cámara que está quebrada quebrada ya no creo que no creo que es eso que vaya que lo digo ya diga son baños y bueno chicos tenemos a todos los bañiles hermosos guapísimos a hoy sí vamos oiga fredo hoy sí ya es guapo mira hoy ya no es huevón hoy es guapo porque no estamos cocinando por eso ya me tiran los perros ah ya otra vez entonces un cucharazo dele dígame esta va a ser la magnífica bodega de don johnny no se equivoco ah pues no la regreso yo ya sé puedo decirlo ajá diga pues a mí la mala lengua me dijeron que esta va a ser una una este oficina para las aquí está apuntando la cámara una oficina para las cámaras a ah alegría sí se está jugando así ropa ropa es como que fuera chugar y kevin bien chugar conmigo no veo chugar y kevin déjenla 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 es que ropa está jugando pero le voy a explicar le voy a explicar así es como Max impone respeto No se metan con ellos, déjenlos, no se metan con ellos. Sin dientes va a quedar. Esperen, esperen, esperen. Déjenlos, déjenlos. Yo creo que un diente de helado iba allá, que cuando mordió ya le hizo por nada. Pero así es como, así es como, así como Maxim pone el respeto. Así es como Maxim pone el respeto y ya después le arrodillan todos los pichuchones a él. Todos han pasado por el proceso. Bueno, entonces sí, este va a ser como un centro de monitoreo donde va a estar un equipo de cámaras. Eso Nayeli. Ya ve que aunque no está aquí, pero mire. Pero por qué te chismearon a ver quién. Pero no va a ser solo eso. También tiene razón la Bessi porque aquí van a estar guardadas las cosas de limpieza. O sea, aquella que ha ocupado el sugar de bodega no va a hacer eso. Ya, quieto. No, a ver, está loco. Ese no creo que lo va a matar. ¿Y helado tiene algo en mi? No, está chafado. ah 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 entonces aquí va a estar el centro de monitoreo en el sistema de cámaras va a haber internet y va a ser también una bodeo nada está la cosa de limpieza como los trapeadores y esas no tienen nada que ver y las cosas también que de chugar voy a utilizar aquí para la para la para la huerta que le deja afuera porque va a ensuciar mucho ahí no es que va a ensuciar mucho a esa cosa limpia vaya entonces eso va a ser aprovechando que está aquí el plafón de la fosa acércica aquí podemos hacer un short saltando 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 salimos allá en hollywood en hollywood si de verdad en california salió las noticias estrellas tv se llama también de eso no porque no pone esto tu novio ah el día no va a quedar como que no va a quedar sellada ya es cierto es para abajo la ventana ahí puede respirar aire puro así que ahí puede venir hasta dormir si querés trae una cama con aire acondicionado ese aire purificado ya se le quiere saber allá vamos por allá